Aprázame, siento desfallecer, he querido rendirme He querido correr, huir lejos de todo y esconderme Donde nadie me encuentre, abrázame, abrázame fuerte Por favor, no me sueltes, Espíritu Santo Quiero estar en tus brazos, abrázame fuerte Por favor, no me sueltes, Espíritu Santo Quiero estar en tus brazos Que mucho duele, nadar contra la corriente Sentir que estás ausente, cuando sé que estás presente Que mucho duele, se nubla mi mente Me siento impotente, al no sentirte Sácame de este proceso, en el cual me siento preso Yo te confieso, lentamente estoy muriendo Camino lento, ya no soy el mismo Abrázame, abrázame fuerte Por favor, no me sueltes Quiero estar en tus brazos, Espíritu Santo Abrázame fuerte, por favor, no me sueltes Espíritu Santo Quiero estar en tus brazos, que mucho duele, nadar contra la corriente Sentir que estás ausente, cuando sé que estás presente Me siento impotente, que mucho duele, se me nubla la mente Me siento impotente, necesito que este dolor arranque este raíz Abrázame Abrázame Siento desfallecer, he querido rendirme He querido correr, huir lejos de todo y esconderme Donde nadie, donde nadie me encuentre Donde nadie me encuentre Abrázame 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 fuerte Por favor, no me sueltes Espíritu Santo Quiero estar en tus brazos Abrázame fuerte Por favor, no me sueltes Por favor, no me sueltes Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero estar en tus brazos Por favor, no me sueltes Por favor, no me sueltes Por favor, no me sueltes Leopoldo Santo Por favor, no me sueltes Gracias.